irnos directamente con Andrea Vargas y Adelaida Harrison para hablar de Enneagrama el día de hoy de manera más teórica para entender justamente en qué ponen su atención cada una de las personalidades del Enneagrama. Adelante chicas. Exactamente, nos arrancamos con la personalidad uno, que se acuerdan que se le conocía como proteccionista o reformador, y son esas personas serias, éticas, ordenadas, estructuradas y muy orientadas al detalle. Viven de acuerdo con sus principios morales y tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal. Esta personalidad uno puede llegar a ser muy crítica y exigente con ella misma y con los demás. Es por eso que su atención va a estar fíjense, en ver cómo puedo mejorarme a mí mismo y después mejorar al mundo y mejorar a los demás. En cumplir con el deber ser y con mis obligaciones. Está muy pendiente de detectar el error, el detalle, la mancha, la interfección propia o ajena. Y si la notan, en ese momento la corrigen compulsivamente. Vamos al dos. Sí, conozco varios de esos. Bueno, la personalidad dos, acuerdan que es el colaborador, que son personas muy serviciales, generosas, muy complacientes, que dicen que les gusta más dar que recibir. Y se sienten súper orgullosos de no tener necesidades. Son muy buenos confidentes y muy generosos con su tiempo. Obvio, su necesidad va a estar en las necesidades, digo, su atención, perdón, va a estar en la necesidad ajena para satisfacerlos, para ayudarlos, saber qué quiere el otro, saber qué opinión tienen los demás. Le preocupa mucho que los demás piensen que es una buena persona. O sea, su imagen le interesa mucho y le gusta que lo necesiten. Entonces, su intención, o sea, perdón, su atención, es, está en buscar ser necesitado, indispensable para otras personas y ser amado. Muy bien, muy bien. Me falta conocer más personas, dos me parece, aunque sí conozco una que otra. Muy bien. Vamos a la tres. Bueno, vamos a la tres, que se le conoce como el ejecutor, el exitoso. Y son esas personas competentes, seguras de sí mismas, echadas para adelante, exitosas, ambiciosas. Siempre están deprisa y les desespera a la gente lenta e ineficiente. Y le dan mucha importancia a su imagen de ganador, buscan el aplauso y el reconocimiento de los demás. Pueden ser adictos al trabajo y muy competitivos. Por lo tanto, su atención va a estar en qué? En alcanzar sus metas, en lograr sus objetivos, tareas o proyectos. En terminar toda la lista de pendientes, en cómo ser el número uno en todo lo que hace, ya sean doctores, periodistas, deportistas, deben ser el mejor. Y luego también su atención está en qué tengo que hacer o estudiar para destacar y llamar y llamar la atención de los demás. En impresionar a los demás a través de mi imagen, de mi estatus, de mi trabajo, de mis cosas materiales, a lo mejor de mi auto, de mi ropa, de mi conocimiento, etcétera. Pero lo importante es que yo quiero impresionar. Entonces, en eso está su mente. Híjole, pero el tres se ha de cansar un chorro, ¿no? Totalmente, totalmente. Es cansadísimo estar a los demás. Impresionando a todo mundo o tratando, ¿no? Qué bárbaro. Pero vamos con el cuatro porque ahí está mi querida Ingrid. Así es, vamos con la personalidad de Ingrid que conocemos como creativa. Son personas auténticas, súper románticas, muy intensas, que tienen una gran facilidad para expresar lo que los otros no pueden decir. Sueñan y fantasean con momentos románticos y pueden tener una profundidad sentimental más que cualquiera. Su atención va a estar en buscar ser originales en todo lo que hacen. También tienen mucha atención en buscar lo bueno que tienen los demás y ignoran sus cualidades. Esto es una cosa, un tiempos mejores que fueron en el pasado, o dedican mucha atención a futurear, soñando con los tiempos mejores que vendrá. ¿Sabes qué, Ingrid? O sea, ahorita que estaba escuchando esta, lo que decían sobre el número cuatro, me vino a la mente como Rapunzel, como, te lo juro, así en su torre, futureando, soñando en la cosa bonita. ¿Te identificas con esa princesa? Bueno, luego me dices. Y soñando con su principio. ¿Verdad? Pero a la vez. Por eso te digo que a mí los cuentos de hadas me hicieron mucho daño. Vamos a la número cinco. Ok, la cinco, conocida como el observador o el investigador. Son esas personas calladas y reservadas, son muy independientes, analíticos y les encanta investigar. Son como los Sherlock Holmes. Suelen vivir en su mente y les cuesta trabajo el contacto físico y expresar sus emociones. Mantienen una distancia emocional con los demás y pueden parecer fríos e insensibles. Parecer, además, no lo son. Su atención está en observar y entender el mundo que los rodea. Estos calladitos que nada más están observando. En ser autosuficientes para no tener que depender de nadie. En ver cómo librarse de tener que convivir con los demás. O sea, decir, ¿cómo me escapo de la comida? ¿Cómo me escapo de la oficina? O sea, ¿por qué? Porque quieren estar solos. En aislarse a su cueva o a su espacio privado para poder estudiar y adentrarse en su mundo mental, porque ahí se divierte muchísimo. Ah, muy bien. O sea, es buscar cómo puedo estar solo. Eso es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos con el número seis. El seis es el cuestionador, que son personas muy responsables, confiables, comprometidas. Les gustan las cosas muy claras y saber en dónde están pisando. Y dudan mucho antes de tomar una decisión. Pueden ser muy escépticos, cuestionadores. Tienen una mente que siempre está vigilante. Y cuando sienten ansiedad, su mente se va a lo peor que puede pasar. Entonces, estas personas van a tener su atención en buscar la seguridad, en sus preocupaciones y sus agobios, en detectar el peligro para prevenir todo lo que pueda salir mal. Y también en ser muy responsables y cumplidos con sus compromisos. Son gente que pone mucha atención en cumplir sus compromisos. Y otra cosa que es interesante es en las intenciones de los demás para que no los tomen por sorpresa. Como que el seis siempre está escaneando y viendo por dónde le puede caer algo. Perfecto. ¿Vamos al siete? Ok, vamos al siete, que se le conoce como el optimista, el animador. Son hiperactivos, soñadores, flexibles, muy divertidos. Les gusta la libertad, no soporta que los controlen y evitan el dolor y el sufrimiento. Entonces, esas personas son innovadoras y sumamente creativas, aunque les cuesta trabajo terminar lo que empiezan. Pueden ser comprometidos y distraerse fácilmente si su personalidad, por supuesto, que no está trabajada. Y su atención va a estar en qué? En buscar el lado positivo de la vida. Buscar el sí, ¿no? El buscar constantemente experiencias y sensaciones nuevas e interesantes que los estimulen. También están en el futuro, lo que harán el día siguiente, en el mes siguiente, pero les cuesta vivir el presente. O sea, su mente siempre está en el futuro. En planear cosas divertidas, interesantes y novedosas, en conectar con ideas, personas o situaciones para hacer proyectos nuevos. O sea, entonces también vive el futuro y no está en el presente. Ok, talón de Aquiles. Sí, sí, sí. Sí, 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 como de que no. ¿La ocho? La ocho es el que conocemos como el jefe o el protector. Y son líderes naturales, son muy directos, son asertivos, muy decididos, generosos y protectores. Son personas que piensan en grande, les encanta sentirse poderosos y tener el control. Los retos difíciles les gustan porque se prueban a sí mismos, odian a los débiles y reprimen cualquier debilidad en su interior. Y obvio, su atención va a estar en buscar el control de todas las situaciones. También en la debilidad ajena. Y fíjate, puede ser para empoderarlos si son sus aliados o para acabarlos si son sus enemigos. Por ejemplo, ven a un chico que vende periódico, le ven el potencial y le ayudan hasta que logran sacar lo mejor de esa persona. Y siempre están buscando también oportunidades nuevas de negocio porque son muy visionarios. Perfecto. Y la nueve, la de Tam. Sí, a ver yo, qué onda. Sí, ya me da tiempo. Bueno, se le conoce como el mediador, el armonizador. Son personas muy serenas, conciliadoras, adaptables, relajadas. O sea, son fáciles. Simplifican sus problemas y minimizan cualquier cosa que amenace su tranquilidad. Las rutinas, los hábitos le dan mucha tranquilidad y muchas veces dejan para después las tareas importantes. Su atención está en mantener la paz interior y exterior. O sea, aquí lo que me importa es tener paz. Evitan los conflictos y el enojo. En el mundo de afuera también está su atención en los proyectos y necesidades de los demás. También su atención puede ser muy dispersa, lo que lo lleva a perder el tiempo en lo que se distrajo. Va a la cocina por un té, llega y ya se le olvidó y va al cajón y lo ve desordenado y lo empieza a arreglar y luego ya regresa a su cuarto. O sea, se la pasa perdiendo mucho el tiempo. Esa soy yo. Esa soy yo, sin duda. Ah, qué bueno, qué bueno, porque ya vamos encontrando. Sí, no, yo nueve, me identifico mucho. Ah, sí. Qué bueno, igual que yo. Sí, sí, sí. Ok, y también cuando están en una situación difícil o están aburridos, puede estar el nueve, o sea, aquí presente, pero su mente ya se fue. Ya se le salió, tiene como una puertecita por atrás de su cerebro y ya se fue a soñar y a imaginar cosas futuras. ¡Wow! Esto estuvo buenísimo. Sí, me encanta. Yo creo que sí ya tenemos muchas certezas. Oigan, el sábado, ¿a qué hora en dónde es su programa de radio? Sábado, doce del día en MBC Radio, aquí por esta misma estación, y vamos a hablar sobre la personalidad ocho, que es la personalidad más fuerte de todo el Enneagrama. Va a estar muy padre esta personalidad. Y también vamos, tenemos Instagram, Facebook, Enneagrama, Conócete, y en nuestras redes. Perfecto. Las esperamos la próxima semana. Cada vez se pone mejor el Enneagrama, de verdad que me encanta esta sección. Gracias, Andrea, y gracias, Adelaida. Gracias a ustedes.